Bueno, la instalación del aluminio compuesto aquí asuminado en este punto de cabo que lo pueden observar también esta parte de aquí se utiliza de la ponemos una silicona estructural, en este caso le pusimos esta pieza entonces aquí va a caer la puerta una puerta corrediza que va a llegar va a estar hasta aquí completa la puerta de aquí para acá no sé cómo va a corrediza entonces cae en el pueden ver toda la parte de la pintura pareja y los HM cambian de color hay diferentes tipos de color de azul moradito azulito de todo tipo siempre traen un forro de aquí de protección de ese plástico un plástico de estructurado que es muy bien dispensado tiene que estar bien aplamada la fared y todo eso se queda un trabajo así se queda un trabajo así de esa manera estos silicones son importantes parte de las pegas y en las partes contagiores que es el tirano desassecado como por los desassecos son incluso chacos y y y y y